A ver, ¿están listos? Ya vemos al Dominic, vamos a ver por qué es buenísimo. Yo tengo fe de que sí, ¿eh? Dominic es buenísimo. No, no te quieres reivindicar porque no lo pusiste en tu lista de candidatos. 3, 2, 1. Vamos al aire que esto va a empezar de una forma en el salón. Vas a ver que yo te voy a dar la lección. Ahora nota cada línea que doy yo el pizarrón. Si te gano a ti, como le gané a tu profesor. ¿Lo recuerdas? Al RC, esto se hace. No tienes enlace en cada frase, te rán con la base. Uy, vas a ver que esto es lo que doy hoy. Porque la lección es la que te imparte el profesor. Mira nada más como rapeo y lo hago complejo. En serio que lo estoy viendo y ya se ve de lejos. No puedes hacer tus reflejos. RC, dale 30 clases y no se le quita lo pendejo. Siéntate en el pupitre. Voy a enseñarte cómo es este business. Cómo sacar líneas como Black Dealer. Tú solo comete la mierda porque eres un buitre. Yo cuando rapeo siempre golpeo. Este es un saco de boxeo. Tiene ideas pero yo lo rafagueo. Cuando palabreo. Este pinche lobo lo paseo. Me siento como un morro en la hora del recreo. ¿Ya lo entiendes? Ahora sabes que yo ya te doy una lección. Por eso es que en esta te acabo. Esto no es el salón. Pero yo te doy la torta de jamón. Pinche morro, eres mi chavo. Mira cómo lo hace, son distintas. Las líneas que yo pongo, las tuyas son de tinta. Claro que es el recreo en el freestyle. Porque saco la nueve y hago que suene la campanita. Hijo de puta, yo aquí tengo razón. Lo estoy haciendo otra vez poniéndole más pasión. Mira, es lo mejor. Es el único que tiene clase en el salón. ¿Qué pedo con eso? No tuvo ni fluidez. La verdad voy subiendo. El precio ni interés. ¿Cómo es que le apodan a este güey? Le apodan el post malón del estado de Mex. ¿Ya lo entienden? Ahora sabes que ahora hay de machuco. De esta frase sabes, ahorita te imitas. Por eso te quedas chica. Dice que es lobo, pero llora como caperucita. Claro que sí. Mira cabrón, yo vine a enseñarte que eso es de lo mejor. Caperucita te dicen a ti mamón. Porque te entra todo el tronco del pinche leñador. Tú ya sabes, tú ya sabes. Es de la pop y no tienes clase. De su olor de pie yo me sé varias. Desde hoy te bautizo como el pinche patasadrias. Se acabó, se acabó. Vamos, oye. Ruido, 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 ruido. Muy shock y ya lo tengo pensado. Ok, esto es vos. Lo mismo, pierdo, 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 tijera. Minuto libre. Pierdo, 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 tijera. Pierdo, pierdo, tijera. Dos. Cinco, cuatro, big. Ok. Estamos listos. ¿Cómo lo estoy haciendo ahí abajo? Acá vos estás más penalizado. Por allá. Fíjate arriba. Bien. Ok. Sí. Un poquito por flow más que nada. Sí, sí. Los dos tuvieron la mitad de las entradas bien. La mitad no tan acertada, ¿no? Sí, por siempre. Pero sentí en Dominic. Está bueno lo que sin flow también menos relleno. Sí. Sí, sí. Flow y técnicamente mejor armado. Sí, sí. Vamos a los libres, ¿eh? No sé quién es el pendejo de las empanadas, pero no vende nada ahora. Es lo mejor que tengo dentro de cada puto evento. Que no podría ser más patético el único pendejo que pierde con lobo haciendo métricas. Esto te lo suelto en el momento. Juro que ahora mismo ya viene el intento. ¿Ves, bro? ¿Cómo lo puedo soltar dentro de este entretenimiento? Parece cachico la gente de este evento. Cuántos pinches años esperando a que vuelva este muerto. Pinche pendejo, me la vela si me enfada. ¿Qué? Cada verso que te aviento en serio son granadas. ¿Qué? Le meto corazón, le meto pasión y esto ya se enfada. Así es como al puto Dom se le mete una domada. Me costó armarla, ¿no? Sí. Soy buena, bro. Dime pa' qué le sirve. Que estés aquí me parece que es mal porque ya no te despiden. Es como Green, este puto es increíble. Nunca da buenas batallas, pero siempre lo revives. ¡Qué mierda! ¡Qué mierda se hizo el freestyle! Ahora no es de talento, ahora es de vistas. La razón que estés aquí y esos güeyes en la silla es que tuviste suerte de batallar con Franco Escamilla. ¡Qué mierda! Pero al final no aguantas el torpe. Vas a ver cómo yo doy. ¡Eso era el coche! ¡Eso era el coche! ¡Eso era el coche! ¡Eso era el coche con mi revólver! Solamente te voy a aterrizar, mi hija, como si fuera la venotriza. Y este dice que es de los serios que improvisan. ¡No mames! ¡Ja, ja! ¡Me caigo de risa, hijo de perra! ¡Eso era el coche! ¡Hey, hijo de perra! ¡Hey, hijo de perra! ¡Hey, hijo de perra! ¡Eh, eh! ¡Oh, ya no, que te preocupes! ¡No se discute! ¡Después vamos a ver Globo, Estepario en La Virgen de Guadalopa! ¡Oh, sigue, sigue! Vergaso, eso pasó, mi bro ¿Sabes qué? Dice que esto duele Que a mí me reviven Eso es lo que tú no quieres No me reviven Pendejo, las leyendas nunca mueren Sí, 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 sí Y así pasó, mi amigo Pinche lobo arrepentido El campeón de la liga está dolido ¿Cómo vas a explicar que perdiste contra el descendido? Ruido, 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 ruido Quiero dar un punto y medio, no dos Sí, está en esa la diferencia Voy a marcar más la diferencia igual 7-5 Dominic Para mí es un 7-5 también ¿7-5? Porque cerró bien el minuto Lobo Pero... Sí, estaba para el 4 el Lobo Tiró al final unas que le salvaron Pero los primeros 30 le costó mucho el armado Le costó mucho el beat Y no la cerraba bien tampoco ¿Cómo suena? ¿Cómo la aguanta? ¿Todo bien, Juan? La verdad no se para que tú te esfuerzas Mau, Raptor y yo somos los que representan Él es un lobo Nosotros una bestia Tu lobo, tu huella es pequeña contra la nuestra ¿Lo entiendes? Por eso es que ya le queda claro En el pecado, nada más Fluye de un modo cuadrado Yo soy el gallo de oro Prendo en todos lados Y tú si eres un lobo Pero un no domesticado Ya lo vieron Es que en esta liga, bro ¿Qué? ¿Sabes qué? Esto es lo que yo lo empino Él dice que es el mejor amigo Pero dígame, ¿cuándo le ganó asesino? Nunca, nunca Está lejos de serlo ¿Qué? Por eso es que tú no tienes más ideas Aunque no quieras Aunque lo que rapeas Soy el único de México Que sí le da pelea Aunque este güey nos presuma campeonatos Pero la verdad que es el sucede Yo no gané lo que tienes Pero hijo de perra Les gané a los que tú quieres Última, última Vergasos más concretos Por eso es que la llevo directo Miren esta puta perrita 3, 2, 1 Observen como grita Mira nada más Que no lo puedo hacer aquí Hoy lo hizo en esto En serio que le pongo a fluir Dice que es el... 3, 2, 1 Levantó con eso Mira nada más Cómo lo pongo a fluir En serio que este hijo de puta El día de hoy se va a morir Es el gallo de oro Claro que es Valentín Leíste en el papel Que esta noche te ibas a morir Hijo de puta Podían hacer aquí cabrón Sí Vine a enseñarte Que yo voy a fluir Este bastardo no se acerca No le has ganado al asesino Pendejo Igual que todos los de aquí Así que no Esto no es un poder Ni nos digas Y este bastardo Hablando de me caigo de brisa Yo tengo feria más De lo que tú improvisas Pero que vas a ver El que cobra las horas extras Con pizza No seas cabrón Llega lo siento Hoy vine a lanzarte excremento Que yo no hago freestyle En el momento Soy el campeón Cuando no se anunciaban Los enfrentamientos A la verga A la verga En el momento Neto Improviso en esta reta No me las escribo Si saco un tema Y tengo dos discos en puerta En ti no gastaría tiempo De mi sagrada libreta Hijo de perra Hijo de perra Así Insagrada Libreta suena raro Yo compré pero sí Claro que grita así Cuando me cojo al dominic Que lo hago gemir Se ha champón Ay Río 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 Cinco a cinco Para mí Está bien Es que es verdad Que respondió Pero responder Por el mérito De responder Como tuvo varias Para mí Las que las clavó mal Dos o tres El round que las clavó mal Viste como Está bien lo que hiciste Pero yo siento que La mejor fue la de la escribitura Que yo ni me había rescatado Mucho que lo habían atacado Con eso Ni siquiera Me había quedado más Con Lobo domesticado Asesino Uy arrancó No ya neta Entonces por qué Ahora sí Round the loose Tú ves el freestyle Como deporte Puñetas Entonces por qué chingados Tienes el pie de atleta No ya neta 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 El dominic hizo Dos minutos Perfectos de propuesta Se anunciaron los enfrentamientos No tuvo ni una respuesta Pues ahí te va esta Yo tengo el pie de atleta Eso es lo que pasa Cuando tienes una carrera completa Y en caigo de risa En doble sentido Te echaste por la puerta fácil A ti solo te invitaron Por chuparse el alfaisi No se quiere hacer el alfaisi No ¿Creen que estaría diciendo eso Esa rata Si lo hubieran pagado a él El pedo es que Con por pinche marihuana A ti ya nadie te contrata Es para llamarse Tiene el pie de atleta Y les voy a tirar una barra Para que sepan esa dosis Tienes tantos hongos En los pies Que te dicen dominicomicosis Ok Esa le re gustan A los competidores Cuando alguien inventa Una palabra medio bizarra Como que se quedan estallados Después llegan al hotel Y le dicen dominicomicosis Dile que les re gustan Esa bizarreadita Omicomicosis Yo le doy la sobredosis Vas a ver como yo Si te parto Y no es dócil Por eso es que solo queda Tuya siendo un fósil Esto que te traigo Es el efecto de la hipnosis Así que ten cuidado Que tú tienes sobredosis Pero de droga Y también te equivocas Que le pasa a Pepsi Esta idiota Patrocina a un cabrón Que es adicto a la coca Repetidismo en la nota Que es un show, ¿no? Era buena idea Si, no suelo 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 Ya, cállate Hablas puras mamadas Y baratas Ya vieron Tu propio miedo Te delata Hoy te viste como una rata Allí está su pinche lobo Con la cola entre las patas Yo soy un perro que va tras el piste Tú no entendiste este piste Le enseñé esta pinche tortuga Soy una rata Splinter Por favor Solo eres una rata de computador Eres un mouse Pero en el mic Tú no tienes Solo eres un mouse en el monitor Por favor Yo te enseño de freestyle Enseñándote cómo seguir la pista En serio te mato con un zig zag Yo soy un mouse y te mato Ya la verdad Que este yo lo desmadro Bien sabes lo que hablo Mira la santería que trae este bastardo Yo lo que gané fue sin deberle el culo al diablo Yo soy santero Yo soy palero Enterramos a los vivos Y enterramos a los muertos Tengo un par de muertos aquí en mi cuello Ten cuidado dominico Que podría ser uno de ellos Podría ser uno de ellos Nada más trata Al final solo tira rimas baratas Pero neta que te esperas Entierras a los muertos Comenzamos por tu carrera Claro que sí Por favor te desespera Quiero hablar de enterrar una carrera Si todos dicen Dominique chingados era Te vamos esperando A que vuelvas una era Una era pero me esperaran otra Porque siempre volveré Para cerrarles la boca Mi hijo de perra te equivocas Ese lobo de Wall Street Dejé su banca rota Muy buenas lecturas Batallón de Dominique Muy bien Dominique 7-5 Podría ser casi 8-5 7-5 lobo Dominique perdón Yo 6-4 Está bien Porque es verdad que tuvo 2-3 muy buenas Pero las que no fueron muy buenas Hubo un par que me parecieron medio flojeles Pero bueno está bien En cualquier caso Ahí está 4 arriba Dominique Vos 3 arriba Dominique 25-21 yo 24-21 vos Muy parecido Que distintos Que Nos diferenciamos Siempre lo medimos Siempre lo medimos No pero igual esta vez Si siento que Fue parecido Decidimos nada más en la vuelta de Dominique Yo sé la diálogo porque no me gustó nada del arranque de Dominique Si fue malo Fue eso que Pero no más Vamos a ir en directo Estaramos listos para el veredicto Para mí es de Lobo Estepario Por 3 puntos Entonces bien Si para mí 4 ¿Quién se la lleva? ¿Qué dice la gente? ¿Quién se la lleva? De Dominique De Dominique perdón Dominique ¿Cómo la vieron? ¿Será que Porque No es O sea Lobo es muy ganador en México Como que Realmente habremos visto lo mismo O va a ganarlo Yo creo que sí Porque el apoyo de la gente Hacia Dominique Fue muy notorio Es verdad El rango es que No mames Sería mucha mamada Que hubiera la réplica Arre ¿Por qué tiráis? Gracias hermanos Gracias carnales Un ruido para el Dominique Pinche batallón A la verga Todos querían ver a este güey ¿No? Todos querían ver a este güey ¿No? Dijo como Lo querían ver a él ¿No? Sí, sí, sí Es que hubo mucha diferencia En el recibimiento Eso es verdad Eso nos quita que Lobo estuvo Muy mal A nivel de Ejecutar De la ejecución De la cuarta barra Estuvo muy feo Ejecutando Donde la clavaba Un montón de veces Que es su fuerte Que es su fuerte Tiene cuartas barras Muy buenas Sí Sí, sí ¿Por qué me ignoran Amigo? Bueno, ya lo dejaste de hacer No, es de Es un 5-0 de Dominique Sí, ¿no? Sí Está tardando demasiado, ¿no? Para lo fácil Vamos a ver el jurado Esté listo ¿Estamos listos? Vamos a ver fácil para vos Tenemos veredicto Cerco está medio hinchada La bola Cuando el jurado esté listo Dale hermano Tenés que sumar Cuatro números ¿No van a ayudar todos ustedes? Usá un Excel así Que usen un Excel Como este, boludo En tres Es una tecnología muy avanzada A ver Mirá No, réplica No te digo A ver No ¿Acaso es un...? Eh... Lancer vota a... Lancer y Stigma votaron a... A Dominique Mirá Y votaron a Lobo, Gino y... Y Erika Linio Ok ¿Una réplica? Bueno Réplica Increíblemente Ah bueno Lobo justo dijo No hace réplica Es increíble Yo te dije Viste, es raro Es difícil En México se ve distinto Por lo menos los jueces Los jueces son los que ven distinto Sentí que... Para mí fue clara Dominique No hubo ningún round donde sientas yo que realmente te lo superes Yo siento que los competidores han se han creado mil grupal de reacciones de atrás Que mi cancha me pareció Vamos a ver Tres, dos, uno Estuvo feo el resultado Pero mano arriba los... La concha de mi madre Los que piensen que yo ya había ganado Y no es raro Pepsi no podía dejar perder a su patrocinado Por esa mierda se desbarata Pa' mí que sale está tirando solo de la cara Vamos al sonidita Yo voy a empezar de llorón esa rata Tranquilo Dominique O te me puedes morir de cataratas No te el catarata Si ahora enniagarás Vas a ver que en la cámara Dispararé las ráfagas Te vas a tu recámara Esto ya se matará Tú eres una gata En mi flow Hoy ya se te matará Yo... Ay no... Pendejo En serio que yo improviso y lo hago los complejos Él te perdería hasta con su reflejo Tu cámara está ponchada No vas a llegar muy lejos Claro llego lejos y sabes el resultado Este tipo solo clava los punchlines cuadrados Hermanos Claro que me trabo Yo si me trabo Porque juego arriesgado No pus que arriesgado Mucho de mito contra Nightstar Finalmente En serio dice del flow cuadrado Perdóname mi santísimo flow santificado Ya ya sumó la verga Acabas de reaccionar Pero perdiste aquí el acto principal Perdiste la primera carnal Te recuerdo a Maritea y la Internacional ¡Ay! ¡Qué desastre! La Internacional Desde donde tú ni llegaste ¡Oh! Hijo de tu puta madre No la anticipaste Solamente desde el streaming la miraste ¡Oh! Ay Chile tú estás por la mierda Solo porque te las compran Jueces la celebran Pero observa Desde Maritea Yo creo que le temes a la negra ¡Oh! Es una rata En serio que este cabrón aquí lo desbarata Te subiste con muletillas y ahora vas con muletas Mira saco de la mulata Y mira como canta esta negra ¡Oh! ¡Oh! La verdad no lo soporta No importa Vas a ver como ¿Qué peleado está esto? Sí, sí Empieza a bailar y funciona Me enseñé a dar la pata ¡Ahora te enseño a mover la cola! ¡Oh! 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 ¡Esto es obvio! ¡Y ahora te estoy enseñando Cómo marcar mi territorio! ¡Oh! 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 ¡Eso mamona! ¡No quieras youtuber! ¡¿Por qué no reacciona?! Al final Lobo No Para mí es el Lobo por éxito Pero hay muchas lecturas Para mí no por esta diferencia Porque me gustaron Respondió más Lobo ¿Quién se la llevó? ¿Quién se la llevó? Perdón no te estoy dejando Te estoy invadiendo el pensamiento No, no Puede ser No sé Yo capaz que te voto a Dominic Pero no sé Está muy ajustado Hay argumentos para Lobo Yo creo que te voto a Dominic Más por bronquita Mirá, dividido 4-1 4-1 Ah, no pinches No te voto a Dominic No mames Un ruido fuerte Un ruido fuerte para todos La verdad que lo de Dominic Mereció andar la batalla Desde mi punto de vista Sí Sí, sí No fue una paliza Pero la vimos como Medio clarita de Dominic Sí, sí, sí Lobo no se sintió como En ningún momento de la batalla Y Dominic tuvo varios momentos altos Me pareció que hubo Buenas lecturas de los dos Pero me pareció que Las más fuertes de Lobo Fueron respuestas Y las más fuertes de Dominic Fueron propuestas Después quizá Falló un poco más Lobo Entonces también entiendo Como que Había muchos matices Todo el tiempo sentía Uh, se la va a dar vuelta Uh, se la di vuelta Ahora se la di vuelta Como que todos los patrones Se iba como al mano a mano De patrones Como los penales Era como que Un asierto, un error Después un error, un asierto Fueron un asierto, un error Sí ¡Suscríbete al canal!